capítulo 95 la higuera en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por la higuera y el olivo por el monte sinaí y por esta ciudad segura la meca que he creado al ser humano con la mejor conformación sin embargo a quien rechace el mensaje lo degradaré al rango más bajo en cambio a los creyentes que obran rectamente les tengo reservada una recompensa inagotable cómo puedes desmentir el día del juicio acaso no es dios el más justo de los jueces